Aleluya, yurúntra muy bien, o sea, vamos a la palabra. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Yo eres tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera. No hay nadie como tú. 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 Gracias.